GranMAD ya autorizó a las farmacias a vender un test rápido de coronavirus para toda la población en la República Argentina. A partir de ahí, de esto, muchas preguntas que nos hacemos, Noelia. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Cuál es el costo? Si cada persona individualmente se lo puede realizar o necesita asistencia profesional. De todo esto nos va a hablar ahora desde nuestro móvil Julián Sabert. Julián, bienvenido al mediodía. ¿Cómo te va? Muchas preguntas, muchas dudas para todos. Hola, Juli. Noelia, Sergio. El gusto de saludarlos. Exactamente, y vamos a tratar de ir evacuándolas porque es muy interesante el tema. Un test rápido que se fabrica en China, que ya está aprobado para Argentina, que se está usando en la comunidad europea y muy bien, pero vamos a ir diciendo algunas especificidades. Por ejemplo, bueno, voy a saludarlo a Mario Balestra, que es el presidente del Colegio Farmacéutico, y lo vamos a ir viendo. Mario, gracias por recibirnos en tu casa. O sea, test rápido que funciona, me dijiste 95% de efectividad, como los test de embarazo. Pero lo primero que uno piensa, lo hago en mi casa y aviso, soy positivo. No va a funcionar así. Hola, Julián. Buenas tardes. No, gracias por la visita. Mirá, en primer lugar, estos test se han aprobado ahora por el ANMAD para la comercialización en farmacia, con un producto médico, donde va a ser un producto de venta libre. No necesito receta para comprarlo. Exacto, Julián. No necesito receta para poder comprarlo. Sí lo que recomienda el ANMAD, o una de las condiciones por las cuales fue aprobada, es para que lo realice el médico o el bioquímico. El por qué, lógicamente, porque tiene que estar avalado con su firma, tanto la positividad como la negatividad, e informar los resultados para, estadísticamente, llevar un control de los mismos, que esto es muy importante. Claro, no sirve, vamos a hacer un primer parate, no sirve que yo diga, llame, por ejemplo, a mi empleador, me compré el test, me dio positivo. No lo tenés que hacer vos en tu casa, lo tenés que hacer un médico y bioquímico, y me vas a decir el tema de cómo se toma la muestra, que eso también es importante. Sí, las muestras, primero que esté muy claro lo que vos decís, Julián. En segundo lugar, también la cantidad de muestras que se tiene que extraer. Es muy difícil que uno mismo se extraiga la muestra que necesita para poder hacer correctamente el test. Porque hay que meterlo muy profundo y es bastante incómodo. Sí, lógicamente, aunque este test se pueda hacer como cosa tanto nasal como bucal, pero igualmente necesitás una cantidad de muestra significativa que pueda corroborar el test. De todas maneras, también lo importante en esto es lo que vos manifestás. Ante una situación laboral en relación de dependencia, vos tenés que tener la certeza ante el empleador de que el empleado tiene un test positivo y para eso tiene que estar avalado por un médico y un bioquímico. Otra pregunta. 98, 97, 98% de efectividad, casi como los test de embarazo. Sí, tiene una efectividad muy buena, muy buena como un PCR. Tiene menos del 3% de falsos negativos, falsos positivos. Es considerablemente más barato que el PCR. ¿2.600 pesos calculás que va a salir? Sí, Julián, 2.600 pesos. Eso es lo que están manifestando algunas droguerías del medio que esta mañana estuvimos consultando. ¿Contra 8.000 que sale un PCR? En realidad no sé cuánto sale, pero... Nosotros hemos estado haciendo nota y sale más o menos eso. Claro, es muy considerable la diferencia y son realmente efectivos. Esto se está usando mucho en Europa, no es algo que está en investigación, está probado en la Unión Europea y se está usando mucho. Y nosotros creemos que es para descomprimir un poco todos los centros diagnósticos que están saturados. ¿Va a ser muy útil en ese sentido porque ahora hay esperas de hasta 10 horas para hacerte un PCR? Por supuesto, por supuesto. Pero esto tiene que ser usado, como siempre decimos, con responsabilidad. Que no porque vos tenés uno de los síntomas de COVID salgas a comprar un test y quieras ir a hacer un test porque me parece que tampoco es la finalidad al mismo. Mario, vienen de China, ya están en Buenos Aires, tienen que venir de China. ¿En cuánto tiempo lo vamos a tener en las farmacias mendocinas? Mira, lo que esta mañana consultamos aproximadamente en 10 días, aproximadamente. En Buenos Aires ya están, ya se dio la aprobación de ANMAT. Y bueno, esperamos no más alguna autorización especial de acá, la Dirección de Farmacología de la Provincia, que eso es muy rápido. Pero bueno, calculamos que en 10 días, de acuerdo a lo que nos dicen las droguerías del medio, va a estar a disposición. Gracias.